Festejando el cumpleaños del set, el número 20, así que es una alegría enorme y bueno, hoy con verdadera fiesta de cumpleaños, con juegos, con actividades para todos, para la familia del set que nosotros llamamos que son los concurrentes, la comisión directiva, los familiares, los profesionales, todos festejando. Hoy hacíamos un poquito de historia con Tati en la radio y decíamos cuánto han transcurrido en todos estos años de luchar en principio por el lugar propio, hoy con el complejo que tiene el set tan completo y bueno, y tanto trabajo que se ha hecho en 20 años que puede parecer poco, pero muchísimo, bueno, imagino desde los que están aquí dentro que han trabajado codo a codo, ¿no? Sí, o sea, 20 años es mucho para nosotros, simplemente mirando hacia atrás, como vos decís, desde nuestros inicios, donde empezamos gracias a la disponibilidad del Club de Leones con sus instalaciones y bueno, hoy nos encuentra con otra realidad donde podemos tener un montón de instancias, donde los concurrentes son no solamente de San Carlos, sino de la zona, donde tenemos un abanico de prestaciones que permiten justamente cubrir gran parte de la demanda del sector discapacidad, así que es un buen momento para un balance y que realmente nos encuentra como con mucha satisfacción, realmente. En aquellos inicios, cuando se juntaban con Tati, pensaban que se podía llegar a todo esto, ¿pensaron que les iba a llevar más tiempo? Mira, no teníamos idea, o sea, realmente cuando empezamos nosotros lo hicimos como buscando la población con discapacidad que había en San Carlos, fundamentalmente que había egresado de la escolaridad y que no estaba recibiendo prestación, y en realidad cuando surgió y surgió un grupo bastante heterogéneo, es como que bueno, se fue dando respuesta inicial a la población con la que nos encontramos, pero después fue apareciendo otra población con otras necesidades y fue como se fue diversificando las prestaciones y los servicios que se fue dando. No teníamos idea ni para dónde, porque un poco era, te digo, ver con evaluaciones y demás con qué nos encontrábamos y ver realmente cómo podíamos ir dando satisfacción a estas necesidades. Así que no, no teníamos idea mucho de en qué íbamos a derivar, porque empezó simplemente como lo que fue centro de encuentro y trabajo, porque era una alternativa para la población de aquel momento de encontrarse, de poder salir de sus casas cuando ya eran adultos y demás, y de trabajo porque se había empezado con una función también más laboral, que por ahí con el tiempo se fue definiendo más con lo terapéutico. Hoy al concurrente se le brinda la posibilidad del centro de día, bueno, sabemos que tienen un grupo donde hacen distintas actividades para poder lograr su independencia, como los chicos que hace muy poquito viajaron a Tucumán. Bueno, más allá de todas las prestaciones, el centro de rehabilitación se cierra un poco el ciclo con este sueño del hogar, de que también aquellos concurrentes que cuando comienzan pueden ser chicos, pero que decimos después, son adultos y adultos mayores, y más allá de un lugar en la sociedad también a veces necesitan un lugar en donde vivir, porque sus padres también vienen grandes, porque no los pueden cuidar, porque necesitan determinadas atenciones que ahora las va a brindar también el ser. Sí, creo que de alguna manera también es como lo que pasa a nivel social también, viste que antes por ahí la persona con discapacidad, la expectativa de vida era menor, hoy en día tiene una expectativa de vida mucho mayor y entonces lo que hace un tiempo no se consideraba como la necesidad habitacional, cuando ya ellos aumentaban en edad, ahora se necesita pensar, a la vez de que también estamos hablando de que el común de la sociedad necesita pensar en los adultos, un lugar donde vivir, porque todo el mundo trabaja, tiene obligaciones y a veces se complica los cuidados a quienes necesitan más de atención sobre todo. Así que creo que el sector también va como en el mismo camino que la sociedad en general y bueno, nos lleva a nosotros a replantearnos justamente de cubrir esta necesidad también. Lore, ¿cómo se festeja el cumpleaños? ¿Qué tipo de actividades están haciendo los chicos, los concurrentes, los familiares? Bueno, gracias a Dios vino Lucy, Luciana Verdugo, es quien tiene Boogie Boogie, que es una empresa que anima fiestas, así que nos estamos divirtiendo con ellos, todos juntos, porque la idea del día de hoy es que sean juegos cooperativos, justamente para marcar el trabajo en equipo, lo que se logra desde jugando hasta trabajando en equipo, así que bueno, son todos juegos donde jugamos cooperativamente y bueno, gracias a Lucy, a Boogie Boogie que vino hoy, bueno, nos vamos a divertir muchísimo.